El 13 de mayo la Virgen María Bajo de los cielos Jacoba veiría El 13 de mayo la Virgen María Bajo de los cielos Jacoba veiría Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María A tres pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón A tres pastorcitos la madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Ave, 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 ave María Hacer penitencia, hacer oración Por los pecadores implorar perdón Hacer penitencia, hacer oración Por los pecadores implorar perdón Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María El santo rosario constante es rezar Y la paz del mundo el Señor dará El santo rosario constante es rezar Y la paz del mundo el Señor dará Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María De vuestros hijitos, oh madre, escuchad La tierna plegaria y danos la paz De vuestros hijitos, oh madre, escuchar La tierna plegaria y danos la paz Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María